Original, presenta a Raymond y sus amigos. Porque Puerto Rico quiere reír. Prepárense porque arrancamos dos horas de mucha risa. Tus comedias favoritas, grandes artistas y el elenco más divertido de todo Puerto Rico. Todo. Y ahora comienza el favorito de tus noches. Raymond y sus amigos. ¡Buenas noches! Gracias por acompañarnos hoy. Buena noche espectacular. Hoy muy emocionado. Me siento como... Vamos a tener una noche de Broadway, pero en Puerto Rico con artistas puertorriqueños. Al cual pido un fuerte aplauso. Tengo a los artistas de la obra musical In The High con nosotros. Hoy estas dos personas arrancan con este tema para que ustedes lo disfruten. Ella es Didi Romero en el personaje de Nina. Y tengo a Jason Calderón en el personaje de Benny. Junto a parte del elenco de In The High. Con el tema de When You Are Home. Aquí están los muchachos de In The High. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que necesita es una multa de 250 dólares para que se callen ya de una vez. ¿Ok? Vamos a ver. Ya lo dijo él. Doble dosis. Doble dosis. Bueno, vamos a ver lo que nos tiene que decir Tomito sobre lo que está pasando aquí. ¿Usted es Tomito? Saludo, doctora. Ah, perdón. Saludo, doctora. Mi nombre es Lee Chancleta. Lee Chancleta. Soy el dueño y el creador del mecunge milagroso Tigre Miaujo. Tigre Miaujo. Si tú pensabas que la cosa no es posible, lo posible se puede hacer con Tigre Miaujo. Tigre Miaujo. Cosas milagrosas con Tigre. Cuando vaya a hacer WoW, dele tiempo a ellos porque... Parece que están ladrando aquí. Sería Tigre Miaujo. Bache, Tigre Miau. A ver, díganlo. Vamos a platicarlo, doctora. A practicarlo con el público. El dueño de Tigre Miaujo. Mejor, 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 mejor. No, 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 doctora, Tigre Miaujo. ¡Wah! Ok. Te da poder. Te da poder. Un momentito, un momentito, un momentito. Al que está al lado de la camisa verde, la camisa con raya, es el que va a llevar 250 dólares de multa por decir WoW fuera de lugar. O nos cuadramos todo o se llevan multa. Adelante. Doctora, voy a hablar, a abrir la poción milagrosa de Tigre Miaujo. Vamos a abrirla y... ¡A ver, María! ¡Eso apesta! ¡Eso es horrible! La poción de Tigre Miaujojo. Huele poderoso porque es poderoso, doctora, es poderoso. Sí, pero eso huele a algo podrido. ¡Horrible! Se lo dije, apesta. Pero vea que usted toma eso así con esa peste. ¡Horrible! ¿Quién necesita eso con esa peste? Ah, ¿cuál es la necesidad? ¡No lo necesita! ¡Sí lo necesita! ¡No lo necesita! ¡Sí 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 lo necesita! Pero la verdad es que yo creo que es mejor llamar a un experto para que me explique qué es lo que está pasando aquí y cuál es la necesidad. ¡Qué bueno! Vamos a ver, que venga adelante el sexólogo. ¡Qué bueno! Que está contento nuevamente por estar acá. ¡Te juegan a dar una vuelta! Bienvenido, pase de mal, por favor. Saludos, doctora. Para mí es un honor estar aquí. Sí. No. Ok. ¿Estás feliz de estar aquí? Sí. No. ¿Sí estás feliz? Sí. No. Bueno, ok. Vamos a ver. ¿Estás al tanto del caso? Claro que sí. No. ¿Estás al tanto del caso de lo que se está hablando aquí? Sí. Sí. No. ¿Me va a hablar del caso? Sí. Bien. No. ¿Esto es para qué vino? Doctora, esto es un caso clásico de parafilia. Obviamente, el hombre tiene una obsesión. Su parafilia es con tomarse el mejunje tíguere, miau, guapa, lo necesite o no. Así que ese es un caso típico de parafilia. Sí. ¿Sí? No. Pero es caso de parafilia. Sí. Muy bien. No. Espera, bueno, pero no entiendo por qué él necesita este mejunje. Porque esto puede ser un fraude. No, 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 no es, doctora. Exactamente puede ser un fraude. ¿Es fraude? Sí. No. No es fraude. No. Doctora, esto no es ningún fraude. Ok. Esto no es ningún fraude. Vamos a demostrarle al maestro. Maestro, enséñale. Enséñale cómo eso me da potencia. Ahí va, ahí va. Trate de tocar el piso. No poder, no poder tocar el piso. No llega, no llega, no llega. No llega. Ahora tú mejunje milagroso de tígles, miau. Cómo apesta eso, miau. Demasiado. Tome. A él le gusta. Tome más, tome más, tóme más. Mira qué peligroso. Tómbelo todo. Míralo, míralo. Ahí está, doctora. Ahí está, doctora. ¿Qué está pasando ahí? Ahí está, doctora. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Esto es lo que pasa. Mira eso. Ahora, mira eso. Trate de tocar el piso. Oye, la verdad es que lo pone como goma. Trate de tocar el piso sin sacar tanto nalga. Dale chino, dale chino, dale chino. Me siento poderoso. Hasta me cambió la voz. Puedo romper un bloque, vamos. Pues vamos a ver si puede romper el bloque de verdad y la tabla. Siempre pasa. Ahí va, ahí va. Ok. Siempre pasa. Mira qué bien. Es el de Tiglip, yao. Juan. No, no, así. No, no, no. No, 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 no. ¿QUÉ PASÓ? ¿QUÉ PASÓ AHÍ? TRATAR CON LA CABEZA. ¿QUÉ? CUIDAO. O CON EL TALÓN. TRATAR MEJOR CON TALÓN PORQUE LOMPE EL CABEZA. OIGA, MUY BIEN. MUY BIEN. PARECE QUE ENTONCES ESTAMOS VIENDO AQUÍ, ACÁ ESTÁ LO... SI. NO. LA MITAD. TIENE TALENTO, PERO SE QUEDÓ CIEGO CON TODO Y POCIÓN. UNA FALSERA. OÍGAME, YO CREO... ES REAL, VÍSTOR ME VOLVIÓ LA VOZ PORQUE ES QUE ESO DURAN HOMOS 15 MINUTOS. OK. Y ASÍ ESTÁ TÚ EL DÍA, BEBIENDO SALO OTRA VEZ PASÉLE ESTÁ RIDICULO. OK. VAMOS A HACER PRODUCIÓN ME TRABA UN POCO A MÍ. VAMOS A PROBAR A VER. A VER LO QUE VA A PASAR... AH, AMARILLA. HASTA ACADA, APESTE. VAMOS A ACÁ. YO VOY A PROBAR UN POCO Y LE VOY A DAR UN POCO A USTED TAMBIÉN PARA VER... HEA. VÁMONO. VAMOS A VER. Le HABLA LA HERMANA DE ANA MARÍA POG. ¡TINGLE! ¡TINGLE! ¡Es la fuerza de TINGLE! Me puse fuerte. Me siento fuerte. Prueba, prueba, ¡come on! Es otro popote. ¡Es bueno! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¿Te sientes fuerte? ¿TÓCATE LOS PIES? ¡Ay, Dios mío! ¡Esto, mi Dios! ¿Qué le pasó a este? Es un defecto secundario. ¿Me puede decir de qué está hecho este ingrediente tan espectacular? Mira, Tigre... huele fuerte, pero no sabe tan malo. Está hecho precisamente de lo que dije. Está hecho de miau de Tigre. Yo crío a los Tigre en una reserva en Panamá. En vez de darle agua, les doy cerveza porque así hay más miau de Tigre. ¿Qué? 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 Mi decisión del caso. ¿Sabes qué? Tres años preso para que en la cárcel te hagan... así que llévatelo. He dicho, gato encerrado. ¡Gato encerrado! ¡Gato encerrado! ¡Gato encerrado!